Hola, ¿qué tal? Buen día. En este webinar vamos a ver sobre Common Sense Education, una currícula adicional digital. Mi nombre es Israel Nogueda, soy Google Educator Nivel 1 y soy educador de Common Sense Certificado. Y me acompaña Dana Barragán. Hola, soy Dana Barragán, también soy Google Educator, me especializo en el desarrollo profesional docente y es un gusto acompañarlos el día de hoy. Como nos podemos dar cuenta, en estos últimos años hemos estado viviendo un creciente contexto digital, en el cual es necesario entender y comprender los retos que esto nos propone. Es por esto que Common Sense Education se ha enfocado en crear una cultura adicional digital. Pero primero es importante saber qué es Common Sense y de dónde surgió. Common Sense es una organización sin fines de lucro la cual se dedica a incidir en el contenido digital que consumen los niños y familias en general. Haciendo recomendaciones sobre su uso, Common Sense está dividido en tres grandes pilares, que es Common Sense Media, Common Sense Education y Common Sense Kids Action. En el webinar de hoy nos vamos a enfocar en Common Sense Education. Bueno, ¿de qué va Common Sense Education? La currícula adicional digital de Common Sense aborda las principales preocupaciones para escuelas y educadores, prepara estudiantes para hacer decisiones inteligentes en espacios digitales y en su vida cotidiana, apoya a profesores con entrenamiento y capacitación e involucra a toda la comunidad a través del alcance familiar. Entonces, yo como maestro, ¿por qué me interesa una currícula adicional digital? Porque de esta manera yo puedo preparar a mis estudiantes para abordar estas preocupaciones que surgen a lo largo de este desarrollo digital y además puedo involucrar a los padres para que puedan aprender de estas habilidades que sus hijos están viendo en las clases y en sitios digitales. Muy bien. Pero esta currícula, ¿qué grados abarga y qué niveles educativos abarga? Bueno, la currícula de Common Sense está armada desde una lógica un poco de sistema de Estados Unidos. Por eso ustedes, cuando entren a la plataforma y encuentren las unidades, van a encontrarse que está en grados de K a 12. ¿Qué significa esto? En educación primaria, que es de primero a sexto en México, porque al menos en Estados Unidos es de primero a quinto. Y cuando nosotros hablamos de educación secundaria, volvemos a hablar de primero a tercero. Sin embargo, en el sistema de Estados Unidos se siguen los años y pues educación secundaria, que es middle school, es de sexto a octavo y bachillerato, que en Estados Unidos es high school, es de noveno a doceavo. Mucho del contenido que van a encontrar está en inglés. Sin embargo, una de las características de esta currícula es que contiene también contenidos en español. Pueden encontrarse en inglés y en español. Por si algunos de sus estudiantes o los mismos profesores no tienen un gran dominio en el idioma inglés, evidentemente esto no va a ser un problema. Es importante mencionar que toda esta parte que viene en español también viene un poco más tropicalizado, es decir, que se acerca un poco más a los contextos vividos de este lado, es decir, de Latinoamérica. Por lo tanto, consultar la información no solo queda fuera de contexto, sino que también hay información que es aplicable totalmente a nuestros contextos. Vamos a ver un poco de las características que contiene esta currícula de Common Sense Education. La primera son los anillos de responsabilidad. ¿Por qué estos anillos o qué significan? Bueno, cuando estamos hablando de ciudadanía digital, evidentemente nosotros estamos inmersos en un mundo en el cual nosotros no estamos solos, sino que también nuestras acciones, nuestros contenidos, si es que creamos, inciden otras partes del mundo. Entonces, los anillos de responsabilidad son un marco que nos ayuda a pensar nuestras responsabilidades hacia nosotros como persona, lo que hacemos individualmente, nuestra comunidad en un marco un poco más extenso y el mundo en general. Creo que esto es muy importante abordarlo, específicamente en este momento en que estamos pasando ahorita, porque pese a que todos estamos en nuestras casas, también estamos todos más activos y más interconectados a través de los medios digitales. Por lo tanto, sentir el mundo cada vez más cercano es importante para aterrizarlo y para saber que nuestras acciones, y sobre todo las acciones que se llevan a cabo a través de medios digitales, como pueden ser las videollamadas, las redes sociales, etcétera, tienen mucho que ver con esta imagen que tenemos del mundo, de cómo es que nosotros formamos las comunidades, específicamente ahora que incluso las clases son en línea. Entonces, nuestra comunidad también es digital, por lo tanto, nuestro campo de acción como docentes o nuestro campo de aprendizaje como alumnos también se lleva a cabo a través de estos medios. Y bueno, como lo mencionas, nos aporta estas herramientas para entenderlo un poco mejor y poder afianzarlo a todos los demás procesos educativos. Pasando a otros temas, como habíamos mencionado anteriormente, no nada más la educación se queda en el aula, sino también se puede ver y seguir en un contexto familiar. Entonces, también en la plataforma y en la currícula de Common Sense podemos encontrar hojas de consejos y actividades para hacer con la familia. Estos contenidos al igual están traducidos al español, están tropicalizados, y de esta manera los padres pueden darse cuenta de lo que está aprendiendo su hijo y cómo aplicar no necesariamente en tareas escolares, sino en dinámicas un poco más de familiares, los contenidos que se pueden ver en esta currícula. Por ejemplo, aquí tenemos dos pequeños ejemplos que cada uno corresponde a un grado escolar. Bueno, como vimos anteriormente, la currícula está pensada para grados desde preprimaria hasta último año de bachillerato, pero evidentemente no todos los grados son similares y no todos los grupos de niños son similares. Entonces, también Common Sense pensó en los más chicos. Y por ejemplo, aquí tenemos un contenido exclusivo para las unidades de grados menores, que son los ciudadanos digitales o los digital citizens, en el cual Common Sense utilizó partes del cuerpo, por ejemplo, los pies, los brazos, el corazón, la cabeza, el instinto, por ejemplo, o las piernas, para crear estos pequeños personajes que acompañan las unidades. Y hablando de contenidos exclusivamente diseñados para grados específicos, Common Sense también sacó dos juegos interactivos que abarcan temas del currículo. Entonces, no nada más el alumno se va a quedar con lo que dice el profesor, con el contenido que puede encontrar como videos, material impreso, sino que también puede jugar y puede aprender de una manera interactiva. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el Digital Passport, para grados de tercero a quinto, y también está Digital Compass, que son de grados de sexto a octavo. Ya dependiendo del juego, va a ser como la dinámica o la dificultad que esto pueda presentar. Así es, algo que es importante saber sobre los materiales que desarrollan en Common Sense, es que no solo son desarrollados por expertos del lado, por ejemplo, de la psicología y de la educación de los alumnos, sino que también tenemos abarcados aspectos como los padres de familia, que también hay ciertos sectores de padres de familias que se involucran, así como alumnos o estudiantes, en este caso, tanto de tercero de primaria hasta lo que vendría siendo para nosotros el segundo año en secundaria, que tenemos, que se involucran en este proceso, que son las pruebas piloto. Por lo tanto, no es material hecho de manera teórica, sino que ya está probado en ciertos públicos, con cierto tipo de población, lo cual nos permite saber que este tipo de materiales son efectivos para poder realizarse sin ningún problema. Pasando concretamente a la currícula, podemos encontrar seis grandes pilares de acción digital que Common Sense Education encontró en todas estas preocupaciones que, a través de investigaciones, de estudios, se visualizaron en este mundo digital. Son equilibrio en los medios y bienestar, relaciones y comunicación, ciberbullying, drama digital y discursos de odio, privacidad y seguridad, huella digital e identidad y literacidad de noticias y medios. El primer tema es equilibrio en los medios y bienestar. Todas las unidades están diseñadas bajo una pregunta clave. En esta unidad es ¿cómo puedo hacer significativo mi tiempo en pantalla? Evidentemente, el tiempo en pantalla no nada más se queda en mi espacio digital, sino que tiene ciertas afectaciones a la vida real. Entonces, esta unidad también se enfoca mucho en el impacto de los medios en la salud, por ejemplo, física, mental y social. Y además, en grados superiores, por ejemplo, en bachillerato, se empiezan a introducir ciertos conceptos de diseño de tecnología humana. Esto con el objetivo de saber cómo puedo yo incidir en mi salud física, mental o social desde una perspectiva digital. El siguiente tema del que hablamos será privacidad y seguridad. Aquí la pregunta clave es ¿cómo puedo mantener segura mi información privada? Bueno, en grados menores, evidentemente, los niños no están muy acostumbrados a pensar en mi privacidad, en la seguridad. Ellos quieren ver contenidos rápidos, divertidos, etcétera. Entonces, aquí los estudiantes aprenden reglas sobre privacidad en datos y precauciones de seguridad, la importancia de contraseñas seguras y cómo reconocer fraudes para de esta manera empiecen a entrenarse en cuidar ciertos aspectos para no tener riesgos al momento de navegar. Y en grados superiores, evidentemente, el compartir contenido ya es un poco más constante, es más del día a día. Entonces, los estudiantes valoran los riesgos y beneficios de compartir información en línea y examinan cómo las compañías recolectan, comparten y hacen uso de sus propios datos y se puede analizar cómo pueden proteger su formación. El siguiente tema es huella digital e identidad, uno de los más importantes. Aquí la pregunta clave es ¿cómo puedo ser responsable con mi propia identidad en línea? Por ejemplo, en primaria empezamos a ver la definición del término huella digital a través de los dentes de los anillos de responsabilidad que habíamos visto anteriormente, desde mi persona, desde mi comunidad y el mundo entero. En secundaria empezamos a reflexionar en los beneficios y desventajas de compartir información digital al concentrarse en los anillos externos. Si yo comparto esta información, ¿qué va más allá? ¿Qué pasaría en mi comunidad y qué pasa en el mundo? Tal vez yo no lo pueda visualizar de una manera tan grande, sin embargo, al empezar a darme cuenta de que mis datos o mi información que compartan puede afectar a otras personas, ya empiezo a tener ciertas visiones de los beneficios y las desventajas. Y en bachillerato podemos expresar cómo las expresiones digitales afectan nuestro sentido del sí mismo, la reputación y sus relaciones. Otro tema importante es la educación sobre los medios de comunicación y las noticias, un tema que hemos estado viendo recurrentemente de estos últimos días. La pregunta clave es ¿cómo puedo pensar críticamente con lo que veo y con lo que hago? En los grados menores empezamos a ver ciertos enfoques en conceptos básicos de literacidad mediática. ¿Qué son los medios? ¿Cómo puedo buscar mejor información? ¿Cómo puedo reconocer creativamente a la persona que hizo tal información? Aquí evidentemente se le da un enfoque para empezar a entender cómo funcionan los medios. O sea, ¿qué va más allá de cuando yo prendo la televisión o cuando yo me meto a internet y veo las noticias? ¿Qué estoy viendo y cómo puedo pensar respecto a lo que estoy viendo? Las lecciones sobre literacidad mediática también incluyen conceptos que apoyan las habilidades de literacidad de noticias para identificar farsas, si alguna noticia que estoy viendo no tiene sentido o es falsa, y también reconocer videos e imágenes alterados, que se está volviendo más frecuente con el desarrollo tecnológico y evidentemente ya se está haciendo más fácil aún hacer este tipo de imágenes o videos alterados. Y bueno, como hablamos también de reconocimiento creativo, también se incluyen lecciones sobre copyright o reconocimiento creativo y literacidad informacional, que estas han sido reducidas y entrelazadas más estrechamente con el tema de literacidad mediática. El siguiente tema es relaciones y comunicación. En este tema la pregunta clave es ¿cómo puedo construir relaciones positivas? Y aquí otra vez, por ejemplo, en alumnos de primaria se enfoca en las diferencias entre comunicación en línea y fuera de línea, así como la comunicación verbal y no verbal. Aquí los maestros de las materias como literatura o comunicación o a lo mejor también educación física se pueden ver muy beneficiados con este tema en particular. ¿Cómo yo me comunico a través de un dispositivo con mis amigos en WhatsApp, en Facebook, Twitter, etcétera? Y ¿cómo me comunico con ellos a través de espacios físicos? Los alumnos de secundaria y bachillerato se enfocan en explorar cómo los medios digitales afectan sus relaciones y aprenden sobre la, cómo divulgar su propia información, la presión social, el diálogo civil y la adaptación de mensajes para diferentes audiencias. En estos grados evidentemente la información que se comparte no va a ser la misma que en grados menores. Entonces saber cómo puedo yo comunicarme de una manera mucho mejor y mucho más civilizada es muy muy importante. Otro tema es el drama digital, el ciberbullying y expresiones de odio. Una característica que especificó mucho Common Sense es que a este tema específicamente se le agregó las expresiones de odio. Eso es algo que hemos estado viendo estos últimos años que se ha incrementado. Entonces al ser una preocupación de este mundo digital es necesario hablar del tema y abordarlo a través de estas lecciones. Entonces la pregunta clave aquí es ¿cómo puedo ser amable, respetuoso y civil cuando me comunico en línea? Y aquí los niños de primaria van a explorar a qué se refiere con el mal comportamiento y cómo esto puede ocurrir en línea y cómo impacta en las emociones de las personas. Aquí nosotros vamos a ver que si yo empiezo a burlarme de otra persona en línea o hablo grosero, no estoy hablando a un avatar sino que estoy hablando a otra persona que es como es de carne y hueso que puede ser mi vecino, puede ser mi amigo, puede ser alguien que vive en otra parte del mundo. Sin embargo también tienen emociones y sienten estos comentarios negativos. En grados como secundaria se explora el drama digital y otras formas de crueldad en línea y se enfoca en el papel de alteridad en el acoso escolar, la raza, género, clase, orientación sexual, etcétera. Aquí evidentemente no nada más es hablar de fe a una persona, aquí ya exploramos otros conceptos como atacar a otra persona por ser quien es, por sus preferencias religiosas, de género, orientación sexual, etcétera. Ya se complejiza más el asunto. Y en bachillerato se identifican maneras de apaciguar situaciones de riesgo de los discursos de odio en línea a individuos y comunidades. Aquí no nada más yo ya entiendo cómo hablar bien y cómo ser civilizado, sino que aquí ya me estoy volviendo un agente de cambio y yo identifico discursos de odio hacia ciertas comunidades o ciertos individuos. Entonces al yo identificarlos puedo incidir y puedo apaciguar este tipo de comentarios o este tipo de acciones. Hay muchísimas maneras de integrar esos contenidos, pero Common Sense especifica cuatro ejemplos en particular. Y bueno, finalmente los invitamos a entrar a www.commonsense.org-education. Ahí pueden encontrar la currícula y más contenidos de que ofrece Common Sense. Así es, los invitamos a revisar commonsense.org-education y para que busquen y consulten los recursos que se ajusten más a las necesidades de su contexto. También si tienen alguna duda o comentario nos pueden escribir al siguiente correo info arroba dietasfamilia.mx y no se olviden de seguirnos en Facebook y en Twitter. Gracias, hasta luego.